Yo sé que me mires pero no me ves Yo quería tu parte, no partirme en cien Tú prefieres el que queda, quédate Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo me olvido al ayer A ti te siguen matando dudas Y yo con alma desnuda diciéndote vísteme Solo dime cuánto, no me digas hoy Te miraremos juntos en el esmorizón Te vamos dando saltos sin saber honor En tesoro somos cuerpos juntos que se rompen Y aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino alguno que no siente bien Es contigo en el camino, es caminar sola conmigo Y que te vengas tú también Quiero bailar con la suerte que me diga que se viene Aunque ya me pise los pies Y a un solo error de aceptar parece que te fallé Y así fue, que siempre me empeño en volver Sabiendo que puedo perder Sabiendo muy bien que se rompen Sabes que te estoy diciendo cóseme Que cierres lo que abriste bien Lo que hagas como que te escondes Solo dime cuánto, no me digas dónde Miraremos juntos en el esmorizón Te vamos a los altos, dime a qué me importe Si te estoy buscando y ahora me te escondes Solo dime bien, si me quieres cuánto Porque ya no sé Dices no es pa' tanto, pero pa' mí lo es Ahora dime sal, tú me quedo en tu piel Algo dice vete, yo digo átate Todos tenemos esa persona que nos hizo mil pedazos Y nos dijo ahora construyete Yo solo quería cambiar de aire Es no necesitar de ti si quiero respirar también Dices que no dependes de nadie Pero eso solo lo dices pa' pensar que te quieres Lo sé Ya no puedo contenerme Contenerte ya está bien Yo quería que brilles como yo no sé No fundirme el alma por caer tu bien Y enfrentar tus miedos hasta hacerte ver Que eres tú quien siempre los hace crecer Tú no vuelas porque vives de un recuerdo Yo tiro los míos por darte uno nuevo Tú Hola chicos, soy Héctor de Norteinada Kennel Y os vamos a presentar unos cachorritos muy pequeños Que tienen apenas 20 días Y un cruce que es Norteinada Hoja Es una perrita mayor nuestra, ¿vale? Con un perrito que se llama Poncho de las Pisas del Mar Como último cruce para Hoja He querido usar a Poncho Para fijar un poco A un perrito que se llama Norteinada Jan O Llambre Y a su vez a su madre multicampeona de Pifa ¿Vale? Todos los perros que han nacido son pintos Hay un perro pinto en negro que es este Que vemos llamado Norteinada Javichu ¿Vale? Que es un perrito Pues claro, tenéis que pensar que tienen 20 días ¿Vale? Y es un perrito Todo prácticamente entero blanco Prácticamente entero blanco Y ahora por este lado Todo, todo blanquito Todo blanquito, todo blanquito Excepto esta manchita aquí Que tiene negra Por eso sé que ahora mismo que es blanco y negro Por eso y porque tiene la trufa Ya le está pigmentando En color negro Lógicamente les quedan por lo menos mes y medio Ahora van a empezar a comer pienso Y ahora van a empezar a estar más gorditos Fijaros que calidad de pelo tiene más buena Aún siendo pinto ¿Vale? Ya habéis visto a su madre en el vídeo Que tiene, es una perra que para tenerla Que tiene 9 años Es una perra que está fenomenal ¿Vale? Y este perrito Nortinada Javichu Un hombre vasco Como muy cariñoso Y poco más se puede decir A ver si se Se despide Garbi Enfocándole hasta la nariz Hasta la trufa Venga chicos Hasta un nuevo vídeo Sabiendo que puedo perder Sabiendo muy bien que se rompe Sabes que te estoy diciendo cóseme Que cierres lo que abriste bien Lo que hagas como que te escondes Solo dime cuando no me digas dónde Miraremos juntos en el mismo horizonte Vamos a los altos Dime que me importe si te estoy buscando Y ahora me te escondes Solo dime bien Si me quieres cuánto Porque ya no sé Dices no es pa' tanto Pero pa' mí lo es Ahora dime sal Tú me quedo en tu piel Algo dice vete Yo digo átate Todos tenemos esa persona Que nos hizo mil pedazos Y nos dijo ahora construyete Yo solo quería cambiar de aires No necesitar de ti Si quiero respirar también Dices que no dependes de nadie Pero eso solo lo dices Pa' pensar que te quieres Lo sé Ya no puedo contenerme Contenerte ya está bien Yo quería que brilles como yo no sé No difundirme el alma por caer tu bien Y enfrentar tus miedos hasta hacerte ver Que eres tú quien siempre los hace crecer Tú no vuelas porque vives de un recuerdo Yo tiro los míos por darte uno nuevo Tú Que si te acaba el tiempo Yo Dispuesta a esperar Solo dime cuando no me digas dónde Te miraremos juntos al mismo horizonte Vamos dando saltos sin saber un oro Que te son los ojos Que te vengas tú también Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería tu parte no partirme en cien Tú prefieres el que queda que atén Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues haciendo un olvido al ayer A ti te siguen matando Dúdame Tú Tú